Participé de la Correcaminata que la hacemos todos los años. La verdad es que vivirla con la misma alegría de poder todos los años mostrar lo que se trabaja todo el año. Esto no es un trabajo del 1 de diciembre que nos acordamos el 30 a la noche que es lo que vamos a hacer, sino que es el trabajo que tiene muchas décadas, muchos momentos diferentes en los cuales comunicar era hacer un afiche, en otro momento comunicar era imprimirlo, en otro momento hacer un aviso en televisión. Recuerdo en el Ministerio de Salud cuando se llegaron a hacer propagandas para la televisión abierta. Bueno, las maneras de comunicar son complicadas, van cambiando. Estos son nuestros jóvenes que se expresan ahora con obras de teatro, con GIF, con memes, tratando de traducir lo que Remo enseña durante todo el año a los jóvenes de Berazategui, que es educarse, que es prevenir, que es tener conciencia con profes de teatro y con ustedes claramente que siempre nos acompañan más allá de los formatos en los cuales les querramos explicar a la gente. Fue Juan Patricio el de la idea. Yo soy de la vieja generación, no soy de la generación tecnológica. Vamos a seguir apostando, como nos pide Onusida, llegar a cero a la transmisión, llegar a cero a la transmisión vertical. Nosotros en nuestro centro tenemos 162 chicos nacidos sanos de madre VIH positiva. No tenemos un solo caso de fracaso de tratamiento. 162 chicos sanos y ya tenemos abuelos, ya tenemos padres de chicos con VIH. Sí, o sea que ya hace rato que venimos trabajando. También llegar a cero de muerte por SIFLI. Nosotros por algo armamos ese centro y por algo Juan Patricio lo está armando. Ahí se atienden todos los días de lunes a viernes y tenemos los medicamentos actualizados al 100%. Y cero discriminación. Ustedes vieron el trabajo que hacemos con los docentes y lo que hicieron los chicos hoy arriba del escenario.